Yo me imagino que el presidente del PRM, candidato presidencial por el PRM, Luis Sabinader, tiene que mencionarse sobre esto, porque es su guardaespalda. Y hacen la referencia de guardaespalda de fulano de espalda. Claro, es un guardaespalda que anda a tres kilómetros, guardaespalda anda contigo. Y se supone que estaban quizá en su horario de trabajo, porque sí es su guardaespalda. Y ya a esta altura juego, o sea, ya deben de haberlo interrogado y saber, y formular los cargos, si hay algún tipo de cargo, y dejar, ¿sabes? Porque nos están mareando, señores, con el tema de lo que sucedió. Porque el asunto no es que legalmente tiene que haber elecciones. Ese no es el problema. El problema es de quién vamos a confiar. Yo mismo personal no confío ni en los políticos, ni en la Junta. Yo no confío ni en los políticos, ni en los políticos, ni en la Junta. Mira, a mí me parece un poquito curioso que los supuestos responsables o quienes saben del sabotaje ocurrido sean de la oposición. Ese es un punto. El otro punto está en que, señores, o sea, aquí en este país nunca cae quien tiene que caer. O sea, aquí nunca cae quien tiene que caer. Aquí nunca se llega a las últimas consecuencias. Y eso es lo mismo que están diciendo los políticos. Piden investigaciones, pero ¿para qué? Si el resultado no se va a creer. El resultado no se va a creer. Tenemos una llamadita. Vamos a recibir esta llamadita. 809-725-0505. Buenas. 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 Sí, su nombre, por favor. Cristino, hermano. Adelante, Cristino. Lo que pasa es que en este país lo que hay, que aquí nunca vamos con nadie culpable. Vamos con el más chiquito. Claro. Y como el PNM es el más chiquito, ese es el que vamos a buscar. No estoy viendo que ellos tienen ellos en la Junta y ellos mismos con otros. Bueno, el PRM, cuando tú dices chiquito, no sé a qué te refieres, porque el PRM ahora mismo, actualmente es uno de los partidos mayoritarios luego del PLD. Cargo chiquito. Yo pienso que él se refiere. Y el cargo es grande. ¿Cómo? El cargo es grande. Porque es uno de los grandes que tienen metido ahí en la Junta. Que eso es uno de ellos. Bueno, eso, eso, es lo que nosotros, y gracias por su llamada, es lo que nosotros queremos, que el pueblo dominicano, por ejemplo, hoy y ayer, un grupo de municipios de diferentes sectores, también diferentes clases sociales, fueron frente a la Junta Central Electoral a exigir, no, así mismo tenemos que exigir que esto se aclare, porque desde las elecciones primarias, cuando hubo toda la denuncia, que Leonel hizo todo el pataleo de fraude, hasta el sol de hoy, no se ha demostrado nada. Aquí se está demostrando por un fallo que hubo, pero ahora lo que se dice es que hubo un boicot, pero no se ha demostrado el fraude. Entonces, no pueden estar acusando y no demostrando, porque no están tomando nosotros de pendejo. Sí, Roberto, pero no se puede ignorar el caso de que eso genera dudas. Claro. Genera dudas en relación a las pasadas elecciones del 6 de octubre. A mí me genera dudas. Es que la duda está desde el principio, pero no podemos sembrar dudas y dejarle en duda. Hay que decir, ok, mire, esto fue, esto fue lo responsable, esto es la consecuencia. Pero no dejando en el aire, porque no están dejando inconcluso. Claro, ese es como el caso de, por ejemplo, en las redes sociales, que la gente publica que tiene una situación equi con su pareja. Sí. Te publican el problema, pero no la solución. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, su nombre. Mi nombre es Agafito de Cimentel. Adelante, sí. Vamos a escuchar, vamos a subir aquí el audio, por favor. Adelante. Mira, miren, me gusta, me gusta lo que le hizo la niña, que trae, me gusta lo que le dio. Por eso, sabe, que aquí ya la tinta, nadie le pone asunto. Desde que tú viste, y vos, y escúchame que me estáis muchis de tema, desde que tú viste que el procurador llenó en la caja de Odebrecht, y no hay ninguno preso, ya nadie cree, nadie. Todo es de infierno, el procurador es del gobierno, la juta se trae del gobierno. Este chisme que salió la ruta, sale de allá del palacio, y tú, además, escúchame la palabra que vos decías, y nos abrimos vos. Muchas gracias. Bueno, mira, esa indignación de ese joven, el señor que llamo, es lo que yo vengo desde hace 10 años, más de 10 años, preocupándome. Porque estamos indignados por lo que estamos haciendo. El lunes, ayer, cuando yo mencionaba, me llamó un empresario, mi amigo, me dice, Roberto, tú no puedes estar insistiendo a la violencia. Yo no estoy insistiendo a la violencia. Ni quiero que haya violencia, porque yo tengo mi familia, mis empresas, me desarrollo mayormente aquí. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos estar con pañitos tibios. Entonces, ¿dónde están? Porque ahí voy y le entro al falpo. ¿Dónde está el falpo? En este momento es que el falpo debe de organizarse. ¿Dónde están los empresarios? También decir, los mismos artistas. Por ejemplo, vemos el caso de Puerto Rico, que quien hizo el movimiento para que destituyeran al gobernador, Rosselló, fueron los artistas, vía redes sociales, vía a marchar, o sea, se lanzaron a las calles. Hubieron muchísimos incluso que cancelaron giras y compromisos internacionales para ir a luchar por la isla, porque es el país en el cual nacieron y es el único país donde uno no es extranjero, es aquí en República Dominicana. El único país. Yo he escuchado a una señora, una psicóloga en la capital, que colgó en su red de Instagram, en un desahogo, de que ella vivió 20 años fuera del país y ella no quiere volver a tener que ir y se fuera del país. Entonces, vamos a defender lo que nos queda de país. Como dije ayer, a defenderlo de enemigos externos, pero también de enemigos internos. Y la clase política, reitero, la clase política son los primeros enemigos de este país. A mí nadie que me diga, danos que los políticos son los actuales políticos.